Hola a todos, me llamo Francesca Villagiello y tengo 18 años. Soy italiana, vivo en Nápoles, pero conozco tres idiomas, inglés, francés y español. Bueno, cuatro también en italiano. Llevo 10 años estudiando danza y me gusta muchísimo actuar. Mi sueño es llegar a ser actriz y ojalá, espero conseguirlo en este idioma, porque me gusta muchísimo. Estos son mis perfiles. ¿Y qué más? Gracias.